¡Vámonos! 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 Ella se me muere de hambre en el cerro, cambio de negras al caporal Que se venga por la orilla, en la puerta del corral, tengo lista la vaquilla Vaqueros y camporales, pongan el sentido a herida, que arriba del ojo de agua hay una vaquilla muerta Vaqueros y camporales, pongan el sentido a herida, que arriba del ojo de agua hay una vaquilla muerta Vaqueros y camporales, pongan el sentido a herida, que arriba del ojo de agua hay una vaquilla muerta Que se venga por la orilla, en la puerta del corral, tengo lista la vaquilla Es que padre después de festejar las fiestas patrias, disfrutar aquí este domingo y ustedes en casita A uno de los mejores mariachis, yo no me canso de decirlo porque los he visto actuar en fiestas, bodas, en muchísimos eventos Y sabemos que siempre son un éxito extraordinario, pero son muy caros Gracias a Dios somos éxito Gracias a Dios somos éxito, pero no tanto, estamos accesibles, la verdad no Hay gente que piensa, es cuestión de enfoques Si es cuestión de enfoques porque yo me he topado también, que dicen yo consigo un mariachis muy barato Pero pues hay niveles, es como los restaurantes, las comidas, en todo Hay niveles en los carros, en toda la vida En abogados, claro, sí, en todo, hay calidades, vamos, hay mucha gente que se le hace carísimo Contratar al jovenite caritlano, otros grupos de renombre Y hay gente que se le hace, vamos, oye pues no está tan, yo pensé que estaba más caro, no está accesible O sea, vuelvo a repetir, es cuestión de enfoques Ustedes pueden llamar a la oficina del sindicato de músicos Y ahí inmediatamente los canalizaremos con ellos Porque sí, de verdad, vale la pena que los tengan en su fiesta Marco, Marco de Santiago, una gran tradición en México, los hermanos Santiago Así es, gracias a Dios, pues ya nos han hecho tradición, ¿verdad? Yo no me considero así, pero nos han hecho tradición en este país ¿Oye han grabado la mayoría de los discos importantes? Afortunadamente tenemos ya varios años grabando para los mejores artistas en este país Alejandro Fernández, los últimos discos, Pepe Aguilar, Rosudurcal Vijo, se me van a muchos, pero es que son tantos que, valga mi Dios ¿Hace cuánto tiempo hiciste el mariachi hoy? Eh, nos vemos un poquito más grandes, pero 23 años, está cumpliendo el grupo ¿Y sabes qué sería bien importante? Que presentáramos a los muchachos del mariachi Claro que sí, ¿cómo no? Porque este programa se llama Los Mejores Músicos Y aquí están los mejores músicos esta tarde Representados con el juvenil Tecalitlán, ¿verdad? Sí, 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 sí Así que, ¿qué te parece, Marco? Claro, con mucho gusto Con la sección de violines Y antes que otra cosa, también quiero agradecer a los muchachos que están aquí apoyándome Porque hay varios invitados de honor aquí en este grupo Tenemos a este Mario en el violín, perdón Ya me brinqué a Juan en el primer violín Mario en el violín Ignacio en el segundo violín Este, Rolando Mi portado de Jalatlaco Otro de Jalatlaco también Margarito Son Tenemos a Arturo ¿Cómo viene Arturo? Arturo, tenemos a Hugo En el violín Tenemos a Armando Esa es la sección de violines Es el mejor, ¿verdad? Armando El más ambiente Ay, ay, ay Es el más ambiente ¿Y las trompetas? Las trompetas tenemos al pequeño gigante Gerardito Gerardito Tenemos después a Francisco A Miguel A Beto A Alberto En la arpa tenemos a Juan Pablo Por ahí falta uno que soy yo Mi hermano Tú estás en el guitarrón Sí, es yo en el guitarrón Mi hermano, Fernando de Santiago Juanito Y su hermano, Zacarías En la guitarra Oye, pero yo en muchos charlos Muchos Muchos chavos Pues por eso se llama juvenil La experiencia La experiencia vamos atrás Casi puros chavos Solteros Solteros Sin compromisos Y con mucho trabajo Valeria, tú Digo Valeria, perdón Felicidad, tú también estás Este, muy soltera No, a ver, ¿quién dice eso? Tú estás soltera Me vas a meter en problemas Oye, ¿estás casada? No, pero tengo Es que los muchachos te ven así Tengo mi corazoncito Aquí hay muchas solicitudes ¿Ah, en serio? Sí, ya las dejaron ahí en la entrada No me había enterado O sea que la señorita ya está ocupada Hay muchachos, ni modo Todo el mariachi quiere Otro día De modo, oye, pero hablando Hablando en serio del mariachi ¿En dónde, qué escenarios Se han presentado? Pues, bueno Gran parte de De la República Mexicana En España En Estados Unidos Suramérica Por ejemplo En el Festival de Vida del Mar Hemos estado en cuatro ocasiones Con diferentes artistas Y aparte solos Este En España En dos ocasiones La última gestión en España Fue precisamente con Alejandro Fernández Que se hizo un disco por ahí Grabado en vivo con él En Francia En el Festival de Canes Participamos por allá O sea Realmente es un mariachi representativo De la música mexicana ¿Qué le parece? Si más adelante Seguimos cotorreando Pero vamos con más música En este mes de la patria Ah, claro que sí Con estos zones Calicienses Continuamos con el juvenil de Cali ¡Gracias!